¡Hola, paganitos! En este vídeo os voy a presentar cómo realizar un kit del altar hueicano. Materiales. Vamos a necesitar una mesa, cerillas o un mechero, incensario, velas, un hueco con agua, y un cuenco con sal marina. Tradicionalmente, la mesa que se utiliza para realizar el altar suele ser de madera, así que escogeremos una mesa de madera, una mesa que tengamos por casa, no hace falta comprar ninguna, ni ir a Ikea, ni en ningún sitio de estos, así que dispondremos de lo que tenemos, nos va a salir muy baratito este altar, así que vamos a ser prácticos. Escogeremos una mesa que nos guste, por ejemplo, si nos gusta realizar los rituales de manera de pie, pues escogeremos una mesa alta, si preferimos realizarlos de manera sentada o de rodillas, pues una mesa un poco más bajita. También podremos escoger un trozo de estantería que esté libre, o una esquina de una mesa que no utilicemos. No utilicemos. Las velas. Escogeremos dos velas. Yo os propongo dos velas para representar a los dioses, al dios y a la diosa. Por ejemplo, la vela plateada para la diosa y la dorada para el dios. También podría ser una vela verde para la diosa o una roja para el dios. O una vela blanca para la diosa y una negra para el dios. O dos velas blancas, que como sabéis contienen todos los colores y nos puede valer para cualquier tipo de ritual. Las velas también representarán el elemento fuego, así que no hará falta ninguna vela más. Pero si, por un casual, queréis representarlo de otra manera, pues podéis escoger una vela de color rojo o blanca. Incensario. Como incensario os podemos utilizar este, que es el típico utilizado para barritas de incienso. Que va a ser bastante práctico y muy útil. Pero, por ejemplo, yo para los rituales mayores, digamos, para los sábats, yo utilizo este incensario, que por cierto está un poco sucio, en el que se utiliza de la siguiente manera. Echa de la vuelta, se pone una pastilla de carbón especial para incienso y en él y depositamos nuestras hierbas junto con el incienso que queramos quemar. Para el elemento agua utilizaremos un cuenco de cristal, de cerámica o loza. Un cuenco, pues eso, de un material lo más natural posible. No utilizar plástico, por favor. Como este, por ejemplo. Este es un vaso de cristal. Y, bueno, aquí depositaremos agua. Puede ser agua mineral, agua corriente, puede ser agua del grifo que hayamos servido previamente. Pero, bueno, si es agua del grifo no pasa nada. Para el elemento tierra cogeremos un platito, un cuenco, con sal, a ser posible sal marina, porque digamos que es la que está más ligada a la tierra. Yo utilizo este cuenco de madera con sal. Como otro elemento podemos utilizar un mantel para cubrir nuestra mesa o nuestro altar. Y, bueno, en este caso podemos coger un mantel acorde a nuestro gusto o al sabat o a la estación en la que estemos. Por ejemplo, podría ser blanco, negro, morado, rojo, de cualquier color realmente el que nos encontramos más afines a ellos. Y, bueno, yo en este caso no voy a utilizar ningún mantel. Pero, bueno, si lo utilizáis antes de colocarlo tenéis que purificarlo. Como utilizaremos velas y otros materiales en los que hay que prender fuego, necesitaremos una caja de cerillas como esta o, si no, un mechero. Yo especialmente, bueno, prefiero las cerillas porque me parece algo más natural. Aunque, bueno, el mechero es también una buena opción y bastante práctica. Yo lo tengo aquí en un platito en el que cuando prendo una cerilla dejo aquí los restos. Y así, bueno, digamos que nos queda más limpio recogido al altar. Ya con nuestra mesa, una vez que la tengamos, la situaremos hacia el norte porque es el lugar relacionado con la sabiduría y el conocimiento. Y lo primero que haremos será coger dos de estos, dos portabelas. Cogeremos dos portabelas para situar las dos velas que vamos a representar a los dioses. Yo he escogido la vela plateada para la diosa que se situará a la izquierda y la vela dorada para el dios en la derecha. A la izquierda del altar situaremos los elementos tierra, es decir, el plato con la sal, la sal marina. Y el elemento agua, un cuenco con agua. A la derecha, que es el lugar que corresponde al dios, situaremos el incensario con incienso. Yo voy a poner este de barrita. Y si queremos representar el elemento fuego, aparte de las velas que tenemos en el altar, podremos poner una vela roja o blanca. Otra manera de situar los elementos del altar sería ponerlos en su correspondiente situación geográfica. Es decir, el aire en el este, el fuego en el sur, el agua en el oeste y la tierra en el norte. Pero bueno, yo prefiero situarlos a la izquierda y derecha. Me parece mucho más cómodo a la hora de trabajar. Y así nos queda libre este espacio central en el que podemos realizar nuestros trabajos mágicos, mancias o celebraciones de rituales. Y hasta aquí el vídeo del kit del altar wikano, modo básico. Próximadamente realizaré un vídeo con un kit del altar, modo avanzado o más completo, en el que introduciré herramientas u otros elementos más complejos que también se utiliza en la wikah, como son el hazame, la vara, el pentáculo, el plato de libaciones, etc. Así que bueno, espero que os haya gustado esta versión. Y bueno, nos vemos en el próximo vídeo. Nada más. Chao.